Estaba yo aquí acostado y se me ocurrió hacerle una broma al Mario. Le voy a decir que me marcaron para pedirme los números de su tarjeta. ¡Ale, yo lo sabía, güey! Yo lo sabía. ¿Cómo no vas a saber, Lalo? Pues yo no hago compras en Lilia. Pero de todos modos, tú sabes que esos tres números no los tienes que dar, Eduardo. ¿Qué rollo, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estaba yo aquí acostado y se me ocurrió hacerle una broma al Mario. Entonces, ahorita está en una junta y, pues... La neta, yo no sé mucho de cámaras ni nada de esas cosas. La voy a grabar con mi teléfono y con esta cámara del blog. A ver cómo sale. Porque la neta, no sé. Así que Dios, por favor, que salga bien. Bueno, ahorita voy a esperar a que suma. ¡Ay, me agoté! Entonces, la broma consiste en que... Como él siempre pide paquetes y cosas así, le voy a decir que me marcaron para pedirme los números de su tarjeta. Los números de atrás y los números de frente. Entonces, ahorita que suba, me voy a llevar su cartera. Voy a acomodar la cámara. Después ya. Cuando baje, voy a empezar con esto. Así que, ¡acompáñenme! Voy a esconder las cámaras porque si llega a subir... A ver qué... Bueno, sí, 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 sí. Listo. Era todo lo que necesitaba. Ajá. Ok, perfecto. Sí, está bien. Ok. Gracias. ¿Quién era? ¿Quién era? Los de tu paquete. ¿Los de tu paquete? ¿Qué paquete? Papi, ya. Últimamente le estaba dando por a la niña. Ya sé. Los de tu paquete, los de tu paquete. Pues ya ves que siempre pides paquetes. Los de tu paquete. ¿Qué paquete? Sí, ayer me llegó mi último paquete de shink. Tengo que me arreglar esa ropa. ¿Eh? Me marcaron. ¿Quién era un paquete? No me dijeron de dónde. Solo me dijeron que le tenían un paquete para ti. Bueno, no me dijeron tu nombre. Me dijeron que tenían un paquete. Ay, entonces... ¿Cómo sabes que era para mí? Pues porque marcaron aquí a la casa. Nadie tiene el número de la casa. Ay, no, hablan. La otra vez estaban hablando de... ¿Qué era? ¿Seguro no sé qué? Eso no... No sé de qué estás hablando. De un paquete, Mario. Bueno, pues... Pues tú siempre pides paquetes. Ah, pero revisa bien de qué es. Porque tú siempre pides paquetes. Si no es de una cosa, es de otra. Y pues ya. Nada más me pidieron los números de tu tarjeta. ¿Los qué? Los números de tu tarjeta. Para hacer el cobro del envío. ¿Qué tarjeta? Pues de tu tarjeta. De la tarjeta azul. Aquí está la cartera. Yo me la traje hace rato. No mames, Lalo. Creo que no. ¿No qué? ¡Claro que no! Pero no qué. ¿Por qué diste los números de la tarjeta? ¿Qué números? Los... De atrás y los... Pues los que te piden para hacer una compra, Mario. Lalo, no mames. Claro que no. No, ya valió mal. ¿No qué? ¿Por qué? Pues porque me los pidieron. Tú siempre pides cosas. Tú siempre compras cosas. Pero eso es en línea, Lalo. Por teléfono nadie te puede pedir. Eso es... Todo el mundo lo sabe. Por teléfono no puedes dar los números. Yo no sabía. ¿Pero qué tiene malo? Pues es un paquete que... ¿Pero por qué no me preguntaste? Hola, Dios. Soy yo de nuevo. Porque cuando te pregunto... Que no hago las cosas. Pues ahorita las hice así. Y ya, ¿qué tiene? Es un paquete. ¿Qué no hacen las cosas de qué? Es un paquete que tú pediste, Mario. Yo no he pedido ningún paquete, ¿sabes? Güey, aquí siempre te llegan paquetes y paquetes y paquetes. Y tú pides las cosas. Pues yo lees y los números. ¿Qué números diste, Lalo? Los de... Los números... Los tres numeritos de atrás. Y los de enfrente. En ese momento... Cel sintió el verdadero terror. Y ya. No te mamaste. ¿De cuál? De la... De tu tarjeta del banco, Mario. Tengo dos. De la otra. ¿Qué? ¿Qué? Lalo, no me digas eso. Dime que es broma. ¿Qué número era? No sé. Yo no sé cómo se saca el número. Aquí se ve. Mario, pues me marcaron. No me dijeron de dónde. Ni me dijeron tu nombre tampoco. Solo me dijeron que te querían un paquete. Que tenían un paquete y que me iban a entregar. Pero no te dieron mi nombre. No. Y entonces, ¿por qué das mi número de tarjeta? Ya basta de estupideces. Pues es que no sé. ¿Cómo das el número de tarjeta si no pediste el nombre, Sapien? Pues es que no pensé. No, pues me clonaron las tarjetas. Pero ¿cómo te las van a clonar? Ay, ¿cómo? 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 Con los números, Lalo, con eso pueden sacar dinero del banco. ¿Pero cómo? Si no tienen tu NIP. ¿Por qué esos números de atrás son el NIP? General de todas las tarjetas. ¿Fueron del que tú tienes en el cajero? Esos tres números de atrás son del plástico, Lalo. No mames. No, dime que no es cierto. Te lo juro que no. Lalo, no mames. Mario, yo no sabía, güey. Yo no sabía. ¿Cómo no vas a saber, Lalo? Pues yo no hago compras en línea. Pero de todos modos, tú sabes que esos tres números no los tienes que dar, Eduardo. Pero pues es que me los pidieron para una entrega tuya, Mario. No, 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 te pasaste. Si no te dieron mi número, no tienes por qué darle eso. No tienes por qué hacer eso, Eduardo, no. Es que yo neta, yo no sabía. De verdad, te lo juro. Pues si no sabes, no lo hagas, Lalo, pregúntame. O sea, todavía que te hago el paro. ¿Cuál paro? ¿Garraste mi cartera? Yo nunca agarro tu cartera. Nunca agarraste mi cartera. Pero si están a marque, marque, ¿por qué no contestaste tú? No puedo, Marta. ¿Por qué estoy ocupado y no, nada más, no vivo solo? Ah, pues por eso, por eso, te hice el paro. No, 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 no contestaste tú. Te hice el paro de lo de tu parqueo. Oye, me están diciendo que un paquete de ten, la tiende tú, tus cosas. No puedes estar dando los números de mi tarjeta. Lalo, tú nunca agarras mi cartera, no tienes por qué hacer eso. O sea, que no me tienes confianza, entonces. Ah, ¿cómo chingados, no? Pues por perro, por tenerte de confianza, además, diste los números de mi tarjeta, Lalo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos o qué? Pues voy a tener que cancelar el plástico. No mames, a mí no me ha llegado ningún cobro. No, Lalo, no puedes dar los números de atrás, Lalo, eso está mal. Pues es que yo no sabía, en realidad. Lalo, sí sabía. Mario, yo nunca hago compras en línea. Hagas compras en línea o no, los tres números de atrás. Tú se los vas a andar dando a cualquier persona. Pues es que no tienen tu NIP, ¿cómo van a hacer una compra en línea? El NIP no tiene nada que ver, Sapien, entiende. No, Lalo, te mamaste. Ya no vuelvo a hacerte ni un favor. No, pues no. ¿Qué pasaste? No, güey. ¿Por qué? Perdón, es que yo ahorita yo no sabía. Ya, Lalo, está bien. Yo no sabía, neta, Mario. Ya, no pasa nada, ya ahorita lo... ¿A quién le vas a hablar? Ahorita, güey. Mario, aquí le vas a hablar. Le estoy hablando a José. ¿A José? ¿A José quién? ¿A mi contador? No, marido, no es cierto, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma, es broma, es broma, es broma, es broma, te lo juro que es broma, es broma, es broma, es broma. Y es broma, es broma. Estaba jugando. Es broma. No, no, no. ¿Broma? ¿Cómo te...? Ay, Lalo, no. Dije, no, está tan... No, me parece que no, está tan pendejo. Está tan pendejo, broma. Familia, pues, el Mario sigue enojado, no me quiere perdonar, ¿por qué? Porque lo grabé fodongo, dice él. Yo también estoy igual. Lalo son las... Es temprano, es temprano, es temprano. Es las 11 apenas. Oiga, apenas está reaccionando. Pues, ¿qué más? Ya. Ya, familia, es todo. Si quieren otra broma... Si quieren otra broma, denle like. Bye. Di bye. No, mamá. No, 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 no. No, no. No, no, no.